Gracias Victoria y hoy es martes de Tip Legal y estoy bien acompañada por el abogado Marvin Espinal que nos viene a hablar un poquito acerca de emprendimiento y de cómo iniciar una empresa. ¿Cómo estás Marvin? Bienvenido a la sala de café caliente. Muchas gracias Wendy, como siempre es un gusto estar con ustedes compartiendo aquí estas consultas sobre asuntos legales que son muy interesantes para todos los televidentes que siempre tienen estas preguntas que van a ser pues sinceramente pues muy útiles para todos ustedes. Vamos a hablar específicamente de emprender, de cuando la gente dice bueno tengo este dinerito en el banco, lo tengo en la cooperativa y quiero hacerlo producir, quiero iniciar una empresa. ¿Cuáles serían como los pasos básicos para que una persona pueda iniciar una empresa? Bueno Wendy, este tema es un tema muy importante principalmente para economías que no están de la mejor forma como la economía hondureña y muchas veces lo mejor y lo ideal debe ser pues emprender uno su propia empresa. El emprendedurismo deriva de la palabra entrepreneur que es una palabra francesa que se utiliza para simplemente una persona que se dedica a explotar a una o varias empresas y que tiene un riesgo financiero. Sin duda alguna iniciar una empresa tiene un riesgo, no se puede esperar tener utilidades a la noche de la mañana, pero es algo que sí te va a generar utilidades a largo plazo y te va a dar una estabilidad económica y pues por supuesto te va a dar la posibilidad de aprender de esta experiencia y formar muchas empresas. Por eso, fíjate Wendy que te cuesta. En Honduras puedes asociarte, puedes ser un comerciante o puedes ser un comerciante individual y de estas dos formas, ¿verdad? Y los trámites que te dan para inscribirte no te demoran más de un mes, así que es de una manera muy rápida y económica pues son muy accesibles. ¿Depende de acuerdo al tipo de empresa que quiera iniciar la persona de los pasos legales? Fíjate que los pasos son iguales. Por ejemplo, si eres un comerciante individual, igual. Todo debe iniciar en crear un acta de constitución de tu empresa que la tienes que hacer ante un notario y en el cual pues tú vas a describir a qué te vas a dedicar, si vas a ser un comerciante individual o comerciante social. Si vas a ser comerciante social, lo mejor y lo más recomendable es que optes por una sociedad de responsabilidad limitada o una sociedad anónima porque de esa manera pues los socios tienen definido cuál es su responsabilidad con la empresa y la división entre tus bienes personales y los bienes de tu empresa. Entonces, en una situación crítica pues tú respondes con los bienes de tu empresa y no con los tuyos. En ambos casos vas donde un notario, haces un acta de escritura de constitución de sociedad, describes cómo te vas a llamar, cuál es tu razón en una denominación social, lo que vas a dedicar, si vas a dedicar a la venta de comida, a la venta de útiles, al rubro que te vas a dedicar, el domicilio social, que debes de tener un lugar que va a ser el domicilio social donde vas a instalar tu empresa y por supuesto describir el porcentaje que da cada una de las aportaciones, los socios, quiénes son los socios, cómo lo aportan y lo más importante que es algo que le da libertad a las personas de hacerlo es dejar definido cómo se va a administrar. Eso queda a libertad de los socios, puedes escoger tener un presidente, puedes escoger tener un gerente, puedes tener un comisario, pueden ser socios o no socios los gerentes, entonces eso es algo que queda a libertad. Y después de ello, pues tienes que hacer un pequeño pago registral, también tienes que hacer una publicación en los diarios, si te fijas en los clasificados todos los días en los diarios, hay una parte de sección legal y ahí vas a ver muchos anuncios de constitución de comerciante individual o de alguna sociedad, eso es requisito para que cualquier persona que por ejemplo, yo quizá tengo una idea de poner en la empresa un nombre X, pero ya existe ese nombre y yo no me daba cuenta, entonces alguien lee el periódico, entonces tiene la posibilidad de solicitar que se modifique o que no se registre este nombre de esta empresa y tú lo puedas cambiar, entonces se hace eso frente a terceros y después se registran en el registro mercantil y ya una vez registrado, sacas tu RTN y ya puedes empezar a operar y es algo muy rápido como te había comentado y es algo que se debe de hacer porque en Honduras, Wendy, muchas personas se dedican ya a manejar empresas, entre comillas, pero no están formalizados legalmente, entonces es importante que se formalice porque te da acceso a muchos créditos bancarios y te da acceso a participar en ferias donde se exportan o se presentan productos nacionales, internacionales, o sea te abre muchas puertas y es un trámite no muy complicado, la gente quizá opta por la informalidad porque siente que lo van a ahogar con impuestos o con este tipo de cosas, que sin duda alguna sí se va a hacer, pero no te va a afectar mucho y son malos beneficios que vas a tener si te formalizas que lo haces de manera informal. Ahora sí, abogado Marvin, por ejemplo una persona que quiera registrar ya su empresa o que diga yo quiero ser comerciante individual, ¿cuánto dinero en sí necesita en el banco? ¿Necesita una gran cantidad? ¿Necesita poco? No, fíjate que es muy simple, primero me gustaría pues mencionarles que hay que ser capaz legalmente para formar una empresa, la capacidad legal tiene que ver bueno de que no tengan ningún problema judicial ni nada por el estilo y también tu edad, tienes que ser mayor de 21 años. Mayor de 21 años. Puede ser entre 18 y 21, pero si estás comprendido en esta edad necesitas una autorización de tu padre o tu tutor, la persona que esté responsable, se le llama emancipación a esto y entonces va donde el notario y entonces se dice que se le autoriza a fulano de tal para constituirse como comerciante individual. Y entonces una vez que lo haces legalmente eres mayor de edad en el sentido de que eres responsable de todo lo que tenga tu empresa aunque tengas 19 años. Entonces cuando te formalizas solo te cuestas 5 mil empiras el capital inicial mínimo, el mínimo que puedes iniciar. Entonces 5 mil empiras creo que es una cifra muy accesible, son precisamente 250 dólares. Y además si ya piensa en tener la empresa, o sea, además si está pensando en una empresa debe obviamente tener cierto capital. Exacto, entonces el capital se mía, por así decirte, el inicial, el mínimo son 5 mil. En la sociedad de responsabilidad limitada también son 5 mil. Y la sociedad anónima, que ya es diferente porque ya maneja acciones, pero igual son 25 mil empiras que todavía es algo muy accesible puesto que es una empresa a la que te vas a dedicar. Entonces ese es el mínimo legal. Puede ser mucho más, puede ser millones, 2, 3 millones, la cantidad que tú quieras, pero menos de eso no puede ser. Y es algo que obviamente solo lo que haces es abrir una cuenta en el banco a nombre de la empresa que vas a hacer, haces el depósito y cuando vayas a constituirte donde el notario, pues presentas el capital inicial de tu empresa. Así que es monetariamente es sencillo. Por supuesto, no te estoy mencionando ya los gastos operativos, ¿verdad? Que pongas tu negocio, pongas tu silla, eso, esa parte. Estoy hablando de la parte estrictamente legal, que como te digo es muy accesible. Listo, con respecto a la documentación, hablamos acerca de los pasos, ¿verdad? Para legalizar y todo esto. Pero, ¿qué documentación es la que se debe tener en la mano para decir, bueno, voy a ir a registrarme, voy a ir a hacer los pasos legales para convertirme en un comerciante individual, por ejemplo? Ok, bueno, si eres, por ejemplo, comerciante individual, solo tienes que llevar tu tarjeta de identidad donde el notario y llevar lo que te había mencionado, la constancia de un depósito bancario del capital inicial y solamente, prácticamente, es eso lo que llevas donde el notario. Entonces, el notario va a redactar lo que sería la escritura de constitución y esa escritura de constitución, vas a hacer un pago al banco, de acuerdo a la, eso va a ser proporcional, de acuerdo al capital que tengas, no es mucho dinero, entonces, lleva, ya tienes entonces un recibo tributario y vas a hacer la publicación al diario, que te cuesta aproximadamente 250 lempiras, es un anuncio muy chiquito. Entonces, llevas el recibo que pagaste en el diario con la copia del recibo, donde la copia del anuncio, donde se vea la fecha en que salió publicado y eso lo llevas al registro mercantil y en el registro mercantil se demorarán unos dos o tres días y ya quedas registrado. Ya quedas registrado al personal. Y si es social, pues simplemente llevas todas las cartas de identidad de todos tus socios y sería solo, prácticamente esa es la diferencia, dos datos personales, lo que usualmente te van a pedir y lo demás es lo igual, la escritura de constitución y los anuncios y la tasa. Así es, y estuvimos hablando de emprendimiento y también cómo poder registrar nuestra empresa, cómo poder ser comerciantes individuales o también sociales. Esto lo estuvimos hablando con el abogado Marvin Espinal, gracias por habernos acompañado en nuestro tema de tip legal de hoy martes. Nosotros vamos a ir a una pequeña pausa, igual invitarle a que no se mueva de su asiento, que seguimos con más del show que alegra sus mañanas.